Querida comunidad dominguina, es un privilegio dirigirme a ustedes como coordinadora del departamento de TOE, del nivel inicial y primaria, para darle la más cordial bienvenida al año escolar 2024. Este nuevo periodo nos brinda la oportunidad de consolidar nuestra identidad como comunidad educativa, fortaleciendo los lazos que nos unen como orgullosos romindinos. En este contexto, quiero destacar la importancia fundamental de poner en práctica el valor de la responsabilidad para asegurar el éxito de nuestro año escolar. Para ello, les invito a reflexionar sobre algunas pautas clave relacionadas en la identificación de pertenencia. Es esencial que todas las pertenencias de los alumnos estén debidamente identificadas, con siglas, año y sección en las prendas de vestir, facilitando su reconocimiento en caso de pérdida u olvido. Asimismo, los cuadernos deben estar bien forrados, contar con etiquetas personales y datos respectivos. Quiero recordarles que, después del timbre de ingreso, no se aceptarán útiles escolares, loncheras, asignaciones u otros materiales olvidados en casa. Esta medida busca fomentar la responsabilidad individual de cada estudiante desde el inicio de su jornada escolar. Agradezco sinceramente su disposición para colaborar en el cumplimiento de estas normativas que están diseñadas con el objetivo de asegurar un ambiente educativo óptimo, donde nuestros estudiantes puedan desarrollarse integralmente. Su participación activa es clave para el éxito de estas prácticas. En este nuevo año, les exhorto a reflexionar sobre el cuidado de sus pertenencias y la importancia de ser responsables con cada uno de sus objetos. Al cultivar este valor, no sólo contribuyen al orden en el colegio, sino también están desarrollando habilidades esenciales para su vida cotidiana. Que tenga un excelente año escolar.